TAMAREU 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 Recogimos hongos, fuimos charlando me preguntó por Andrea en Argentina y en Argentina y en Argentina y en Argentina y en Argentina no entendían como vine yo con mi ex mujer acá y con los chicos y que tengo otra mujer allá y la verdad que no es raro que no lo entiendan porque también hay mucha gente en Argentina que no lo entendió y nada, por gracias a Dios lo entendió Andrea ¿Has hecho todo? Sí, Pedro TAMAREU TAMAREU LOSYUA MAGO MAGO MARRÓN AH MARRÓN NIEBRU TAJOP TALOXYUA MARRÓN MAGO Andrea MANANAM Andrea MANANAM 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 Fue bastante divertido porque bueno, me preguntaba si tenía buenas tetas buenas gomas MAS VUETO TUBU ADOSOTO ANREA ADOSOTO TOTO MAERO MAERO SE LAS HIZO NO VOY A DECIR ESO NANCY NANCY MANANAM NANCY MANANAM No sé si me dijo que para ellos Nancy era linda, era bonita, que tenía también buenas delanteras, pero la verdad que eso, la verdad que no sé si entendí bien o entendí mal. Mucho no entendí. Pasan los días y la convivencia transcurre en armonía, aun cuando la barrera idiomática es difícil de atravesar. Las tribus hacen lo imposible por intentar comunicarse, pero las familias no logran entender lo que ellas tienen para decir. No sé si es que es eso. ¿Por qué está San? ¿Y este? ¿Se los puede tocar? ¿Los podemos tocar? ¿Los podemos tocar? No, 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 no te voy a llevar al otro lado. ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Cuántos son? ¿Ah? Dura actividad a la mañana, intentando agarrear a los camellos. Ahora está un toque enojado parece. ¿Cómo bien? ¿Cómo, bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, para, 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 porque se van a mierda! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para que no corran ellos! ¡Camello! Salimos de excursión con los camellos. Creo que los llevamos por donde ellos nos decían. Creo que lo hicimos lo mejor posible. Acá estamos, no sé, yendo con los camellos, no sé hacia dónde. Todo para arriba, colinas, no podemos más. Creo que hoy fue un día de, de los más agotadores. ¡Ya va! ¿Está bien por ahí? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Fue una experiencia costosa desde lo físico. Tremendamente costosa, más para, obviamente, más para uno que es grande. ¡Se va, papá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Se Passi, Paola Apine! Quedamos hecho polvo. Acá son todos los tramos muy largos, el clima es muy seco, siempre tenés sede, entonces fue dura. ¡Vamos, vamos! Yo lavo ropa en casa normalmente, inclusive como me dijeron de lavar buenísimo, un poco en contacto con el agua, que acá hace calor y está lindo por ahí, te lavas las manos y todo de paso, pero no. Se sorprendieron porque iban todas contentas, hacía dos o tres días que estaban diciendo cuándo iremos a lavar la ropa. Menos mal que no le di ninguna de las mías. Tienes que pasar el pantalón por la ceniza, entonces en vez de estar lavándolo lo estarías asociando más. Me saqué el pantalón y dije, bueno lo lavo, listo, tengo el pantalón limpio por unos días más, pero no, nada que ver, era un empolvado blanco. Hay que lograr la mugre total. Le saca el polvo rojo, te queda gris. Uno acostumbrado a lavar ropa automático y a mucha agua y agua y agua cuando nos encontramos la ceniza ideal para la ropa clara. Nunca había lavado ropa ni en mi casa ni en ningún lado, así que fue una experiencia, la primera experiencia y fue muy rara. Perinagua me dijeron. Que se haga la ropa cojada. ¡Se va aquí! ¡Si se va aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entendiste? ¡Telefonía! ¡Ruegur! Y vamos y ahí sale Nancy a hacer un Gayatri hindú, que a mí me muero de vergüenza cada vez que hace esas cosas, pero bueno, es su onda. Bueno, nada, hice un mantra que es un Gayatri, que es el mantra madre. Como el principal que se utiliza en India. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tiene una mochila, muy interesante como la hicieron. Yo en mi vida se me hubiese ocurrido hacer una mochila así. Tiene manijita y todo. ¿Qué manija? Tiene mochila. No llega a morderme, ¿no? Listo. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Hijuta y Mercotoca nos llamaron a mi y Anay para ir a juntar leña! A mi mamá le había costado un poco, entonces dije, ay ya, como que yo no quería que me cueste. La leña, la leña, la leña de los lindas. Todo lo que hacemos con ellas dos, siempre nos divertimos y como que le sacamos el lado amargo, medio aburrido a todo. Cuando uno está triste y pasan estas cosas, te hacen más ganas de estar acá y como que te levanta el ánimo. Hay que mandarlo a un yaquillán y se rompe seguido. ¡Hijuta! ¡Caperinagua, perinagua! Ok. Se me va la mano. No, 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 vos también. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Soy Mister Músculo! ¡Muy bien! ¡Ah, soy Mister Músculo! ¡Ah, pero Rorucu no ponemos! ¡Uuuu! ¡Jajaja! 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 Es muy desequilibrado, si no... ¿Cómo? ¿Qué gran hecho hace? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí estoy! ¡Mirá! ¡Ahí, mirá! ¡Pero se me va desarmando el pelo! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Lo logré! ¡Es como hacer yoga! Hay posturas de yoga que uno por ahí tiene tensas muchas partes del cuerpo o trata de buscar el equilibrio, ¿no? y por ahí si uno por dentro está tranquilo, respira bien y todo, logra concentrarse en que se equilibren todas las partes del cuerpo y poder llevarlo con más facilidad. ¡Jajaja! 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 Y me sorprendió que hasta el jefe nos decía, Perinagua y es como que está bueno porque te reconoce las cosas. ¡Jajaja! 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 Gracias.